... ... ... ... ... Él, pues, cambia un poco por la fuerza para escribir y allí sale la tinta más oscura y un poquito más como muy... muy flojo y donde está escrito muy flojo, aquí Como la Montefuji, desde Orilla está muy lejos y se ve muy lejos, por eso está como borroso, para expresar ese sentimiento, escribe muy... Es que, Showa es una serie de grabaciones, así que hablamos de eso. Comparado con la pintura, pues la caligrafía solamente puede escribir una vez, o sea, una vez, ese momento ya acaba. No puede pintar, pintando, pintando y después como echando otro color, eso no puede, una vez solo. Eso necesita una concentración, eso, pero 100% de concentración.